Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un video corto. Si ustedes están buscando un archivo de actualización o de reinstalación del sistema de la Playstation 4 y no logran encontrar la versión adecuada, les traigo esta página que les dejo el link en la descripción donde van a poder descargar todas las versiones. Como pueden ver donde dice Official Filmware, van a poder encontrar todas las versiones. La que ustedes quieran la descargan, pueden descargarla desde el servidor de Mega o si ya es un poquito antigua, desde este servidor. Bien, estas son las actualizaciones que rondan más o menos los 400 y pico de Megas. Después si bajan, van a tener el Recovery Filmware que sería el archivo de reinstalación. En este caso sería el archivo completo para instalar el sistema desde cero. Como pueden ver, pesan más o menos mil y pico de Megas. También tienen las últimas versiones en el servidor de Mega y si ya son más antiguas, en otro servidor. En el caso de que sea una, pueden ir moviéndose, Next, Next. En el caso de que busquen una en especial, pueden directamente utilizar ahí Search. Supongamos que queremos la 6.50 y ahí nos va a filtrar y nos va a mostrar. Y simplemente con hacer clic en Download, Descargar, ya con eso nos va a bajar la última versión. Así que bueno, espero que les haya servido este video. No olviden darme like para que lo vean más gente, con eso me super ayudan. Y suscríbanse para más videos. Abrazo.